No hay manera, no hay manera de que no nos adentremos en la propuesta de reforma. Ayer comentábamos aquí, todo el mundo comentó aquel mensaje breve del gobierno a través del vocero de la presidencia de la República, Homero Figueroa, diciendo que el gobierno no ha colado ni formal ni informalmente el proyecto de reforma fiscal del que todos hablamos. Eso se iba a conocer el fin de semana. Nosotros reiteramos lo que decíamos, que nos abstuvimos de entrar en comentarios evaluando las propuestas que se hacían ahí porque el gobierno no lo había reivindicado y en efecto el gobierno no lo reivindicó posteriormente. Entonces al no reivindicarlo el gobierno parecía que era un ejercicio estéril dedicarse a analizar lo que había ahí como propuesta de reforma en un propósito del gobierno de procurar entre 100 y 120 mil millones de pesos que es lo que quiere el gobierno. Eso sí es cierto. El gobierno necesita, búsquese dinero. Pues, ayer se dio a conocer una información de Luis Valdés, que es el director general de Impuestos Internos, en una actividad que estaba con la Asociación de Jóvenes Empresarios. Le preguntaron sobre el tema, obviamente a él que le va a tocar aplicar esto fundamentalmente si eventualmente se produjera. decía que se había trabajado y se estaba trabajando todavía y que el Ministerio de Hacienda tenía prácticamente listo el proyecto y que se iba a dar a conocer en los próximos días. Pues, sobre esa información del director general de Impuestos Internos, le debo decir a ustedes, debo compartir con ustedes la información, de que el gobierno insiste en la presentación del proyecto, ciertamente, de que le van a cambiar el proyecto, no se va a llamar proyecto de reforma fiscal, como la gente le ha conocido, tendrá otra manera de llamarle, pero la decisión del gobierno al día de ayer seguía siendo firme en presentar el proyecto. Pero resulta que a pesar de esa firmeza del gobierno, que no lo ha comunicado así como yo lo estoy diciendo, pero la información que doy, basada en fuentes que han estado trabajando en el proyecto, y esto yo pienso que se fortalece con lo que decía el director general de Impuestos Internos ayer, de que el proyecto está prácticamente listo y que los toques finales se lo están dando en el Ministerio de Hacienda, que no hay duda de que lo que estoy diciendo es así. Hoy, ya de manera formal y frontal, la prensa de hoy aquí tengo frente a mí los periódicos, tengo el hoy y el listín dentro de los seis periódicos que tengo aquí en la mesa, que son los periódicos de la mañana. Bueno, no tengo la información que no nos llega, que sería el séptimo, pero aquí tengo los periódicos y en dos de los que tengo, tiene como titular, como gran titular, como gran historia, lo siguiente. El listín diario dice, Industriales rechazan una reforma fiscal apresurada. La Asociación de Industria de la República Dominicana demandó poner fin al cortoplacismo en materia fiscal y acogerse al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que manda a discutir los pactos en el Consejo Económico y Social, SES. Ese es el libro, como decimos los periodistas, la entrada de la información que publica en portada al listín diario. El periódico hoy tiene como titular, Empresarios presionan para que reforma fiscal sea conocida en el SES. Ya aquí no habla la Asociación de Industria, en la versión del periódico hoy, aquí está hablando, está hablando ya... Y cuya Ángel, que también se conoce el manifesto ayer. Está Ángel, está hablando el Conect que lo hizo antes de ayer. Yo creo que esto es como para ponerle atención. El empresariado afiliado a la Asociación de Industria de la República Dominicana y en la Asociación de Jóvenes Empresarios abogaron ayer por que la anunciada reforma fiscal sea un pacto que se discute en el Consejo Nacional, en el Consejo Económico y Social. Esta postura es opuesta a la del presidente Abinader. Antes que eso, había hablado el señor Brache. Lo hizo hace tres días y le pedía al gobierno, le pedía al presidente que reconsidere la decisión de sacar el pacto porque era pacto si se conocía en el marco del SES y si no se conoció ahí, entonces reforma porque el pacto es lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que manda a consensuar una cuestión tan compleja, lo manda a consensuar. Entonces, esa es la posición del sector empresarial. Todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que el presidente de la República prometió cuando le anunció al SES que estaba sacando el proyecto de ahí para él asumirlo, todo el mundo leyó, escuchó o vio esa decisión del presidente de la República y uno se imagina que en su momento el presidente va a iniciar el proceso de ablandamiento visitando a los diferentes sectores. De hecho, ayer nos dieron la información de que había hecho contacto con la dirigencia, el gobierno había hecho contacto, el propio presidente de la República había mandado hacer contacto con la dirigencia de Fuerza del Pueblo que se ha mostrado puesta y le estaba pidiendo reunión, un encuentro a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y que lo mismo estaba gestionando con el Partido Reformista y con el PRD también. Entonces, es evidente, visto esto, que el presidente se está moviendo en la dirección de persuadir a la fuerza política de la pertinencia de que el proyecto sea llevado y aprobado en el Congreso de la República con los empresarios, por esto que estoy viendo y que estoy leyendo aquí en la prensa de hoy, por eso que citaba de Pedro Brache, con los empresarios no se ha sentado, pero me imagino que estará haciendo la gestión para sentarse también. Los empresarios son un sector fundamental para la gobernanza. Los empresarios son un sector fundamental para esto que estamos buscando, para los 100 mil o 120 mil millones de pesos son fundamentales. De ahí saldrá buena parte de esos recursos. Entonces creo que hay que apurar el asunto en la dirección de un entendimiento, para sí o para no. Si ahora no fuera la coyuntura para este tipo de cosas, que yo creo que ha tenido algunos tropiezos en el manejo, muy particularmente creo que ha habido algunos tropiezos que no se ha hecho de la manera más adecuada para que el país entienda una realidad que tenemos. Yo siempre y nosotros aquí hemos abogado por la reforma, porque entendemos que debió haberse hecho mucho antes, pero no debo de dejar de reconocer que ha habido algunas dificultades para que esto sea manejado de la manera más adecuada para hacerle entender a la gente de la real necesidad que tiene el país de una reforma. Creo que el sector empresarial comienza a alzar su voz manifestando una posición que es vieja y que no, lo que demuestra es que no se ha modificado, que de alguna forma el gobierno no ha podido y el propio presidente tal vez no ha logrado seducir a ese sector con que se, de alguna forma, flexibilice sus posiciones de cara a la reforma. Lo digo porque no debe ser a principios de año, primeros meses del año, primer cuatrimestre del año que estuvo con nosotros Irse Almanzar, director ejecutivo de la Asociación de Industrias y planteó aquí, mucho antes de hacer la reforma de manera oficial, que antes de la reforma había que implementar el pacto eléctrico. Claro. Como condición. No, que la estrategia no establece, lo manda. Lo manda la estrategia. Condición sin ecuanón, el pacto eléctrico y después el pacto fiscal. Exactamente. Entonces, en gran medida por eso el gobierno saca el pacto fiscal. aquí no habrá pacto fiscal, aquí habrá una reforma fiscal, una reforma, aquí no habrá pacto, aquí habrá una intención del gobierno recaudar más. Por eso los empresarios continúan ya alzando su voz mucho más, porque lo que plantea la Asociación de Industrias es precisamente eso, es que se lleve al CES. Vamos a discutir el pacto, no otro parche, no otra reforma, vamos a discutir el pacto. ¿Hay condiciones para un pacto fiscal ahora, reales? Yo pienso que no, no las hay, por muchísimas razones, entre ellos por un ambiente político que ya comienza incluso a engradecerse mucho más y un espacio de abierta campaña electoral donde ningún sector político va a asumir las consecuencias de una situación que conlleve un sacrificio fiscal para algún sector y en cualquier escenario un pacto fiscal implicará sacrificio porque todo pasa, el pacto fiscal necesariamente pasará como pasa la reforma si eventualmente se presenta por un incremento de la carga, un incremento de la carga e incremento de los impuestos. Si usted recauda 14% del PIB y que recauda 17, hay 3% del producto y que ha sacado de algún sitio, tiene un bolsillo que tiene que salir. Entonces, ese bolsillo se va a resentir o esos bolsillos se van a resentir y nadie va a querer cargar con eso en esta coyuntura. Entonces, el gobierno ha elegido, por eso, de hecho, cuando el presidente convoca a los 12 proyectos, a los 12 pactos, aquellos que él convoca en el discurso que hizo frente al palacio al cumplirse al cumplirse de su gestión, yo decía, ahí de todos los proyectos de uno que están buscando, el fiscal, desde el principio, uno, por eso, fíjense que cuando él se da cuenta que no lo puede sacar ahí, lo saca y crea comisiones de 37 gente para cada mes, eso es para que no se desconozca nunca, nada de eso, y saca al que le interesa, y saca al que le interesa, que es el que eventualmente pretende presentar. Ahora, me preocupa, y yo creo, y yo lo suscribo, aquí hemos apoyado la necesidad de una reforma que incremente la carga fiscal, los detalles lo podemos discutir, pero, de que la necesidad de que haya un incremento en la carga fiscal es una realidad que nosotros hemos dicho de hace años y que, no lo decíamos antes, lo decimos ahora, lo vamos a decir mañana si se presenta el caso, pero, ya el detalle lo veremos. Ahora, el tema es cómo el gobierno consigue esa licencia social, y yo creo que cuando se hacen cosas como la que se están haciendo, que es no hablar con claridad y meter un pie y sacarlo, y echar para adelante y para atrás y decir hoy que sí, mañana que no, no se ayuda en ese proceso, no se ayudan. Yo tengo tiempo diciéndolo, eso va a costarle a todo el mundo, decirle que eso no va a afectar a los pobres, la clase media es mentir. Usted dice eso, cuando venga el proyecto y se note que hay una afectación, entonces usted va a quedar mal. Ahora se pusieron a rogar este borrador y lo echaron para atrás. Y dijeron que no, que no, que eso no es de ellos. Ya entonces, ya no va, dice Jaime Ariti, que los datos que aparecen en ese documento apócrifos son oficiales porque ningún otro sector que no sea el gobierno maneja eso. No, porque los periodistas que hicieron el trabajo de investigar, saben que eso, eso salió de gobierno y yo dije aquí ayer, lo reitero, que muy mal lejos sobre el saludo de palacio, sobre el palacio nacional, puso circular eso. Y tengo la información y ese es un documento que no es nuevo, es un documento de hace dos o tres meses que se ha discutido ampliamente y que se ha modificado, de hecho. Yo no conocí ese documento que me llegó ayer, que ya no he hablado mucho de dos documentos, uno de los 24 páginas, uno de los 26, el 26 me llegó ayer, que son observaciones del equipo de asesores que encabeza Pedro Silverio al proyecto que circulaba, que es el proyecto de Hacienda, que observa varias cosas, porque tienen tiempo discutiendo la reforma, tienen tiempo en eso. Entonces, eso está circulando en una realidad. No hay por qué decir que no lo van a eventualmente a presentar. Ahora, vuelvo y reitero, me preocupa que desde el gobierno, no se haya hecho el trabajo de sensibilizar con tiempo, con tiempo, una población sobre un tema que le va a afectar y que las posiciones del sector empresarial que se vienen manifestando desde hace tiempo no hayan podido tampoco ser flexibilizadas del gobierno. O sea, qué tiempo se ha perdido que el presidente, porque yo seguro que ese presidente se sienta con los empresarios, le explica la situación, le hace saber la situación que hay, vamos a convocar el pacto fiscal más para adelante pero ahora tenemos esto. Yo creo que ellos flexibilizarían. Porque los empresarios al final, antes de que se produjera esto, el presidente o el gobierno debió haber conversado con los empresarios para evitar que de manera pública los empresarios estén ya enfrentando la propuesta que el gobierno va a hacer. Y eso es algo que se va avisando porque así se lo dijo aquí hace seis meses. Esto no es nuevo. ¿Qué se ha hecho para que eso pasara? Un presidente que es abierto que convoca que se junta porque no se juntaba con esa gente, con los industriales y le vamos a hablar, vamos a ver, quiero escucharlos. Ahora, escúcheme a mí, escúcheme a mí, es verdad, el pacto, el pacto eléctrico lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero miren cómo estamos, miren lo que dice la agencia calificadora de riesgo, yo envié a Jochi Vicente a hablar con esta gente, esta gente no entiende, ¿qué ustedes quieren que se caiga la calificación de riesgo? Y la deuda sea basura mañana, ayúdennos aquí, o sea, eso para que no se produjera esto. Entonces, lo que yo noto es que no se está haciendo el trabajo, hace meses que están en esto, discutiendo, que saben que lo van a hacer, que el presidente toma una decisión valiente, que es valiente, y hace esto arriba en este momento, es guapo, ruido guapo, vamos a estar claro en ese, y está haciendo algo que hace falta hacer, o sea, que hace falta, que no es, que le, que unan capricho, no hace falta, el detalle, reitero, lo discutimos, pero hace falta hacer lo que está planteando, pero cómo es posible que se estén haciendo todo esto hace tiempo, que algo tan elemental, como ir trabajando en la licencia social, no lo estén haciendo. Yo, para no volver sobre el tema, para no volver sobre este tema, ya, antes de que Luisina y Freddy intervengan, en el fondo, muy en el fondo, yo creo que los empresarios que se han expresado, y aquí he dicho lo que dice Ángel, lo que dice la asociación de industria, lo que dijo el CONED, en el fondo, subyace un tema, y es que los empresarios le están tomando la palabra al gobierno, pero no al gobierno, per se, perdón, con el uso de la expresión, disculpe, sino que le están tomando la palabra al partido que gobierna, que es el PRM, el PRM tenía cuestionamientos puntuales, insistentes, sobre la calidad del gasto, ustedes lo recuerdan, y en eso coincidía con los empresarios, entonces los empresarios le están diciendo al gobierno, una de las cuestiones que motiva a pegarse a la Agenda Nacional de Desarrollo, a la Estrategia Nacional de Desarrollo, una de las cuestiones que motivaron llevar la discusión del tema fiscal en medio del seso, en medio de un pacto, es porque los empresarios y diferentes sectores del país tenían preocupación con la calidad del gasto, entonces los empresarios le están diciendo al gobierno hoy día, por eso digo que el presidente debió haber hecho el intento, no sé si lo ha hecho, no me consta, no lo puedo decir, de persuadir a esta gente antes de que esto avanzara, porque es que los empresarios están diciéndole hoy, señor, pero vamos a ver los gastos del gobierno también, si usted nos pide que demos más y yo digo, creo que todos estamos de acuerdo con que hay que hacer algo porque el gobierno necesita más dinero, es verdad, pero los empresarios están diciendo, pero vamos a ver el gasto, vamos a ver los gastos suyos, el gobierno, vamos a ver estas cosas, vamos a discutirlo todo, porque es el COVID, claro, el COVID, o sea, el COVID fue después de la Secretaría Nacional de Desarrollo, el COVID fue después de todos esos gobiernos, es cierto, hay que hacer en realidad diferente ahora, ellos dicen, por eso digo que quizás se ha fallado en no haberlos convocado para persuadir esa gente que son un sector fundamental para lo que se quiere, don Luis, yo creo que es el método, yo estoy convencido, el presidente ha hablado, tal vez lo ha hecho de manera individual, porque el presidente tiene una gran comunicación con todos esos sectores, el presidente nunca ha estado al margen, es más, el estilo del presidente Abinader es comunicarse y es dar participación y escuchar, precisamente lo que yo sí estoy totalmente de acuerdo es, que eso que se llama licencia social está adherida, está acompañada de una descomunal campaña de concientización previo a hacer este método, miren, para lanzar una reforma, un pacto fiscal, como usted lo quiera llamar, fiscal, aumentar los ingresos del gobierno como consecuencia de los tributos, existen métodos, aquí se escogió uno que es usual, y ese, póngale el nombre que usted quiere, bola de humo, se suelta, se deja saber para ver qué pasa, hoy qué pasó, bueno, la reacción normal, hoy quién va a querer el sector que le pongan esos impuestos, comenzaron a defenderse, ustedes han hablado del poderoso sector industrial correcto, pero Pepe Abreu se pronunció más fuerte que ellos, Pepe Abreu en nombre de los sindicatos, en nombre de los trabajadores, dijo que era imposible e invocó lo que había dicho el PRM, ese fue a lo político, debe venir una pastoral por ahí de la iglesia, es decir, no habrá sector alguno que lo apruebe, que lo apruebe de ninguna manera, ahora yo si quiero ser independiente de esto de la paternidad de lo que salió el fin de semana, esa paternidad déjela en el aire que aquí hay muchas investigaciones que se quedan forever, ahora bien, vamos al fondo de esto, a mí me llama la atención ayer Luis Valdés, ve acá Luis Valdés habló porque le pusieron un micrófono, habló por Luis Valdés como director de la DGI o habló a nombre del gobierno, anual, del gobierno, porque que yo sepa lo que le pusieron a Luis Valdés, él es un hombre del gobierno, que yo sepa Luis Valdés es el director del puerto interno que es donde van a administrarse, entonces, eso me hace indicar la seria intención que tiene el gobierno de manejar este caso y ahí yo coincido en el tipo de correo y pantalones que se ha puesto el gobierno y o Luis Abinader para tratar este tema en este momento y no hay de otra porque sea ahora más temprano que tarde o más tarde que temprano hay que abordar esto, ahora, ya se utilizó una vía que no es la usual, como tú vas a, tú no puedes dejar ni correr ni presentar esto sin tú buscar más que consenso la motivación motivación de por qué hacer eso, que nunca vas a conseguir un 100% jamás, pero si un 40%, un 50% y se va avanzando, yo nada más planteo lo siguiente, el gobierno que tiene ya el ejercicio de un año tiene que replantearse esto y a venirse a un camino y ponerle fecha, pero ponerle fecha con otra vía, con otro método y sentar a los actores, pero a los que más le van a afectar, porque qué es lo que pasa, yo creo que el arma que se ha presentado en ese documento de las calificadoras de riesgo no se puede estar tampoco dejando de lado, eso es sumamente importante hacia el futuro del país, ante un riesgo muy calamitoso que viene devenido por una serie de compromisos en el orden financiero que tiene el país por esa inmensa cantidad de préstamos que ha tomado y que sigue tomando para fines de cubrir donde su producto bruto interno su gran mayoría se va para pagar eso, entonces, ¿qué necesita el gobierno? oxígeno, ¿qué es el oxígeno? el dinero, ¿de dónde viene el dinero? bueno, o de los préstamos o de este tributo que necesita buscar, esa ecuación ya llegó a su momento, yo soy de la creencia que el presidente Abinader tiene que volver sobre esto, pero sobre la base de un método diferente y acompañado de una campaña de concientización que no tendrá todo el favor de la misma de la aceptación, pero sí poner sobre la mesa de entendimiento porque el gobierno no se puede asimilar la derrota de lo que se podría venir en tres o cuatro años cuando el gobierno del PRM está comenzando un ejercicio de poder que apenas tiene un año y pico y la sostenibilidad en el futuro inmediato está sobre la decisión que se tome en esta área, están opuestos a los empresarios, están opuestos a los sindicatos, están opuestos el sector clase media que ayudó a subir y todo el que tiene dos pesos, aquí se están haciendo inversiones, entonces, ¿qué puede pasar? que siga tocándose este tema pero ya de una manera diferente. Oscar mencionó un nombre que yo no lo tenía registrado hace día, el nombre de Pedro Silverio. Él es el coordinador del equipo de asesores económicos de la fundación y eso desapareció, yo creo. No, no, está ahí, está ahí, pero obviamente después de que Pedro no está ahí, no, Silverio no está ahí, ah, no, Silverio no está ahí, pero la fundación sí, ¿por qué es la de la Pucca? Es de la Pucca. ¿Pero eso era de Agri? Pero ni Agri, ni Silverio está ahí, pero eso está ahí. Es de la iglesia, es de la iglesia. Eso ya no tiene como ser. Pero Pedro Silverio es un hombre de la cabecera en materia económica en consulta económica, Pedro Silverio es un hombre de la cercanía más absoluta de Luis Abinader antes de ser presidente de la República. Toda la jornada de campaña él estuvo ahí. Y desde antes Pedro Silverio ha servido como consultor en materia económica del grupo Abinader como empresa hace muchos años. Un buen profesional. Un profesional calificado, un hombre decente. Y me imagino que en estos momentos de dudas, me imagino que en estos momentos ha estado muy presente y cerca del presidente de la República que ha tomado la decisión más valiente que pueda tomar un presidente en esta coyuntura. Eso que Luis Abinader pretende hacer, yo digo, hay que reconocerle valentía y coraje para hacer algo que se necesita, pero en un momento muy complicado. y que no se ha mandado. Por eso yo señalé que la salida y era el ruedo de Luis Valdés no, 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 yo no la puedo ver como una coincidencia ni algo que se soltó. Es una posición que tiene el gobierno y el presidente pero no, mira, fueron una declaración de acechones, no fue una rueda de prensa. El gobierno no está manejando esto comunicacionalmente. Le preguntaron, le preguntaron y él dijo esto. le preguntó un joven de la asociación de jóvenes empresarios y le preguntó sobre el tema y él respondió. Ayer, ayer lo observaba muy correctamente y yo lo reitero hoy, el gobierno no tiene unidad en este tema. No tiene unidad y el partido no está apoderado para echarse esta vaina arriba. No lo están manejando bien. Se no está disperso. No lo están manejando bien en eso los empresarios no lo manejaron bien. El primero que se opuso fue el agente del PRM cuando salió. Lo que va a criticar el PRM. El PRM fue increíble. Palabras más, palabras menos lo que tuvieron mayor reacción al documento sin paternidad. Esto no es juego. En el fin de semana. Esta situación tiene las condiciones para ser potencialmente explosiva y estabilizar un país. Si usted con cosas así no anda jugando, no anda con la rama, se va a tirar esto o no se lo tira entonces que chepa atrás y resuelva con lo que yo le dio. Si se lo va a tirar, tiene que articular una estrategia. Debió hacerlo hace tiempo. Porque esto es potencialmente explosivo, señores. No se puede generar una situación de inestabilidad social. Y lo que hace que está amagando ahí porque el filtrar ese documento y después decir que no e indecisión. Ayer yo le decía que eso me hubiese equivocado. A ratico yo le explicó el mensaje que yo estaba diciendo que era equivocado que se me ha enviado. ¿Qué fue lo que la gente pensó? Entonces es eso. Es que están manejándose mal. Esa portada de hoy de los periódicos con los empresarios. Eso nunca debió pasar. Nunca. Y yo no sé si el presente se juntó lo que dice que tal vez uno con dos. Yo, mire, los industriales que han sido muy apoyados por el gobierno y que hoy en día forman parte de un pilar de la recuperación de la economía dominicana y los números están ahí. Yo creo que ese presidente se hubiera reunido con ellos y les explica la situación. Yo creo que esa portada no estuviera en el periódico. Yo creo que no. Porque hay una gente inconsciente y no son enemigos. El empresariado no es enemigo del presidente ni del gobierno porque es un gobierno además de todo de empresarios. Y el presidente es un empresario. Miembro de la asociación de industria. Sí, exactamente. Miembro de la asociación de industria. Yo no creo que esa portada se sale si es el trabajo que había que hacer. Entonces, no se está haciendo el trabajo para embarcarse en un proyecto que es demasiado complejo y que tiene implicaciones sociales y políticas que pudieran ser jodidas. Porque lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en otros lugares. Entonces, es un tema de que no se puede. Este no es un asunto que se puede tomar por las ramas. Hay que afrontarlo. Y usted ve que no se quede el gobierno en un pasito para adelante, una bulla allí y tres para atrás. Un poquito a la izquierda, un ruido por aquí y ocho para atrás. Y así que tienen en esto hace tiempo. Entonces, al final se van a meter en esto. Como parece se van a meter porque la información que tengo es que se van a meter. Si yo tuviera la información de que no se van a meter, yo no estoy haciendo lo que estoy diciendo. A que sigan así, no importa. Por la información que tengo es que el presidente está decidido a hacerlo. Que asumió a tomar la decisión. Él lo está buscando, escuchando qué hacer. Decisión tomada. Tomada. Él está escuchando qué hacer y cómo hacerlo. Pero hacerlo lo va a hacer. Entonces, si lo va a hacer, tiene que tener otro tipo de acompañamiento y otro tipo de enfoque. Y hasta ahora no lo estoy viendo. Ya los votos están contabilizados en el programa. Hay dos senadores de la fuerza que se van incluso para el PRM. Si el partido reformista también ya está alineado sus legisladores para aprobar el proyecto. O sea, ya los votos están. El tema es la manera en que esto se va a manejar para conseguir eso que decimos la licencia social para que la población reaccione de una manera de entendimiento frente a las circunstancias. Es válido decir que al final lo que interesa es la aprobación del Congreso y se puede dar un salto. Salió la información fin de semana, pero previo a esa información los indicadores señalan que en el Congreso el asunto está bajo control para esa aprobación. No, no están los números. Geomar García. Toda persona que tenga buen juicio en República Dominicana debe de esperar que esto se maneje o que se llegue a buen término. Y el presidente de la República a uno le resulta un poco extraño que ha dado el frente o ha asumido el liderazgo en opiniones en temas menos importantes que este. Sin eso no es posible otras cosas. El presidente Luis Abinader que es un hombre de ahí porque los mismos empresarios te lo dicen. Abinader es de los nuestros. Con los empresarios que tú hablas, directivos de asociaciones industriales sobre todo. Luis Abinader es su familia propietaria de una industria de cementos. Tienen empresas de diferentes tipos. O sea, es de ellos. Abinader rompió un ciclo de tradición de presidentes no empresarios. Hipólito Mejía tenía algunas actividades en el sector agropecuario y ese tipo de cosas pero como Luis Abinader un industrial, un empresario al alto nivel y sus propios números y teneres materiales en declaración jurada de patrimonio así lo hablan y lo presentan. Luis Abinader debe de saber como político pensar que debe de haber una responsabilidad en todo esto y que no es solo amarrar con políticos de partidos sino también con diferentes sectores y esos industriales empresarios. De seguro que no tendrían mayores complicaciones en sentarse a hablar con Luis Abinader y entender que esto es una cuestión de todos y responsabilidad de todos. Bueno.